Unos cuantos españoles del pueblo de Valé Unos cuantos españoles les van a tener la raya de atrés Unos cuantos españoles les van a tener la raya de atrés Unos cuantos españoles Y aunque tú no lo sepas tengo una bala con el nombre grabado de una tagada de una tagada niña de una tagada con el nombre grabado tengo una bala A la segunda que la buena ¡Hala! Del doble de si te adoré y de cuatro veces más ¡Hala! Del doble de si te adoré hemos pensado reírnos porque somos los mejores ¡Hala! Hemos pensado reírnos porque somos los mejores ¡Hala! ¡Hala! Cinco mil filipinos cuatro cañones una bandera al viento treinta españoles treinta españoles niña treinta españoles una bandera al viento y su riñón ¡Y su riñón! ¡Mírala! ¡No me vayan ardiendo! ¡Mápido! ¡A la trinchera! ¡No dejen que se acerque a la iglesia! Vigil, Vigil ocúpese del patio Carabajale cójala dos de los mejores tiradores y suba al colo ¡Apústense las ventanas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Ábrelo! ¡Vamos, rápido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!